Muy bien, quedan dos días y cuatro horas Y ya me está cargando mal esto Vale, extras, comunidad, refrescar Principal, extras, evento Vale, ahí estamos Tengo que hacer tres festivales más, sacar una burrada de comida Y luego farmear esto No creo que me da tiempo a hacer lo de la comida hoy Así que si no me da tiempo lo que haré será, sin grabar, sacar el resto de cívicos Y luego terminar el de comida en un último vídeo Vamos allá Vamos, seguimos con el tema del hambre Vale, lo importante aquí Es... Esta ciudad tiene 55 Esta tiene 51 Y esta tiene 57 Aparentemente Dunad y Dacryland serían las interesantes Entonces lo que voy a hacer es Cuando estén las dos más o menos cerca de 150 Absorbo una con la otra Y eso debería darme ya El desafío Pero bueno, hasta llegar ahí No tengo que Mejorar reproducción Uff, de verdad El mensaje es que sí Vale, me vas a hacer ¿Eh? ¿Ya tengo festival o qué? Sí, aquí Vale, pues en vez de eso Me lo vas a hacer aquí Y esto No sé Y el resto Como están con el tema de festivales Esto lo está haciendo Esto lo está haciendo Realmente no debería tener que hacer ninguno más De hecho, probablemente acceder Alguna Pero bueno La muerte de la starvación Parece que estos son los momentos Que tratan los hábitos de la gente Voy a seguir almacenando esto Porque tengo que pagar algo Para pegar alguna tecnología rápida Y no sé Los ferrocarrillos Eso se estaba haciendo Porque me tentaba El tema de sacar El logro de los ferrocarriles Pero No sé hasta qué punto Tiene sentido hacerlos Cuando me van a frenar ¿Está como está? ¿Esto está como está? ¿Está como está? Y Podemos Vamos a poner 21 más Pero 21 más No me va a arreglar Gran cosa Lo que sí puedo hacer Es Matarle después a este Claro Esta tarda 7 turnos Y esta tarda 12 Vale Vamos a ir así Muy bien Esto es este Correcto Y no había otro De osmosis Ah no Era lo de cultural Vale Death from starvation It seems It seems That these Are the times That try A people's Dietary habits Starvation I don't mean to nag But the marks One leaves On history Should not necessarily Be from malnutrition Correcto 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 Tantísimo Para acabar Ya No Voy a aguantar Así Vale Avento de dos Más 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 No, 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 no. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay un festival ahí, la gente se me sigue muriendo de hambre. Bueno, aguanto. Si no, lo que puedo hacer es pagar temporalmente aquí. Como aparentemente van a morir uno por turno solamente. Me aprovecho de ese aumento rápido para correr un poco más. Vale, 64, 66. Silencio. ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto tengo que aceptar. ¡Hail, amigo! Tengo una noción que nos beneficiaría. Bien, bien, principios. ¿Más influencia en barros investigadores? ¿O más influencia en distritos de tal... Bueno, yo creo que los de investigación. ...es que se han tratado, aunque las flores pueden ser encontrados en los árboles... ¿Qué te dicen a este asombroso? He cogido demasiadas ciudades en el desert Y eso me pasa factura Si el problema viene, cinco cortes de mercado deberían te dar un número de respuestas pragmáticos Eso siguen para aquí y para allá, no se voy a incompletar La gente ya está pillando Dos zonas A lo loco Al nivel, no sé si hago mal, no expandía nada Igual debería hacer una guía por aquí Sencillota Bueno ya, unas soldaderas, por sonar típicas Y... sí, me las pago Ya se me entretengo Vale, entonces Esto tiene cuatro zonas Y esto de aquí tiene uranio Y tampoco genera comida Para variar Y esto de aquí tiene un montón de raña por encima Que tampoco es interesante Bueno, me iré al uranio Supongo Aunque... No sé nada Como recurso estratégico Al uranio Nos colocamos por ahí Y hacemos un... Puesto Vale, entonces Esa va a hacer puestos aquí y aquí Aquí No tengo mucho por donde expandirme Pero podría Hacer una base aquí Otra aquí Y otra en alguna de estas dos De hecho se considera ya que es mi zona Así que realmente podría Anexionarlo Y pillarme un cacharro más de comida de estos De hecho lo voy a hacer antes que la estación Vale Eh... Luego pide otras zonas por ahí Bien Y luego de aquí abajo Tenemos... Este que tiene cuatro Pero puede anexionar ya Bien Y con ello la hacienda Que no va a hacer gran cosa Pero bueno Menos de una piedra Y... Me quedaría Anexionar algo aquí ¿Desde cuándo no están unidas estas dos? Bueno No lo sé Pero esta zona es interesante de coger Esta está en cuatro Y lo podría subir Vale, pues igual que en el otro lado Me voy a hacer aquí rápido Una unidad de soldaderas Y que pille en esta zona fronteriza Y que pille en esta zona fronteriza Y que pille en esta zona fronteriza Así que voy a hacer una revisión en todas las ciudades Así que voy a hacer una revisión en todas las ciudades Luego aquí Luego aquí Industria carbonera Y una academia del arte Y... Aquí tengo más cosas todavía Unas cosas interesantes además Vale Vale Y este... No está muy allá Posiblemente Tenga que hacer... Ah bueno, me van a dar estabilidad Cosas como esta Así que nada Y ya está todo Muy bien Ya las paradas Estos Estéis parados ¿Por qué vais a hacer? Este otro puesto Vale 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 Este puesto Va a ser para estos Y ahora Vamos a pillar Imagino que esta Que tiene mucho ruido Vale Vamos a dejar todas las ciudades con 5 zonas Vale Gente parada Esta Donde podemos colocar Donde interesa Pues aquí Pues aquí Y decíamos que se iba para La de abajo Pues se lo viene muy bien Pero tengo que esperar a que se convierta La idea es coger esa Y utilizarla para Tener Más comida Que esa zona es un desierto Vale Entonces tenemos 1, 2, 3 Está controlado 4, 5 Controlado Controlado Vale Esto es para la capital Y que me falta entonces Estas dos 4 Y 4 Y 4 Si Entiendo que si Son estas dos Vale Pues Veamos Veamos Vean aquí que hay más comida Dejan exionar ya Todavía no Vale Y el de arriba Donde hay hueco para Puf, no queda mucho Queda este de aquí Que algo de comida tiene En estas zonas de aquí, no, es boscaje Es una comida, la comida es todo por aquí Que no es gran cosa Y si no, está este de aquí Que sí que parece que tiene zonas de verde Sí Vale Pues os venís entonces aquí arriba Y vamos a ver si podemos montar un puesto por aquí ¿Qué pasó? Nada da igual Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Vale La gente ya no sabe dónde meterse Ahora de meter Una pequeña aldea Y los restos están de momento bien, ¿no? O sea Vale, me queda revisar Los temas de estabilidad Este está bajando Y va a subir algo Anexioné ya a este No, está en cuatro O sea que va a bajar más Pues Te voy a colgar el conecto ya Lo hago a este Lo hago a este Tampoco está con la barriga Y este sí que tiene el producto Bueno, voy a esperar a ver qué pasa Bueno, lo que va a pasar Es que va a hacer esto Y va a bajar Así que Antes de hacer eso Tenemos que hacer un barrio De Estos Vale La sexta vez La sexta vez La sexta vez La primera vez Está bajando ¿Tienes algo que decir? ¿Mos hombres me podrían perdonar si te dejara ir? ¡Hail, amigo! Tengo una noción que nos beneficiaría dos ¿Cómo pensabas que la respuesta sería? ¿Por qué? Esta mamá me gusta, tío Vale Vale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? I'm afraid They've already eaten All the bread And the cake And now The pantry Seems empty Todavía hay gente que no creía Vaya, vaya Vale Quedaos ahí Y luego gestionamos Gente parada Vale Vosotros dormir Vosotros ¿Cuánto hay puesto? ¿Ahora dónde? Pues donde haya más comida Que va a ser aquí Y luego os vais a la capital Muy bien Entonces Vosotros solo podéis anexionar Y vosotros Que estáis en cuatro Si podéis, ya Perfecto Quiero hacer una hacienda Y Más veinte Me va a hacer también falta Un barrio de estos Ahí por ejemplo Hacienda Y El barrio Y antes de todo eso El festival Que no sé si lo termine Creo que todavía no Vale Esto está creciendo Señal de que tenía Que estar unido A algo Y no está unido A Duna No, Duna Tiene cinco Ya Duna Tiene cinco Y no me di cuenta Vale Pues Lo que podemos hacer Es Convertirte en ciudad Pero entonces Pierdo más de esto Treinta Por quinientos Son mil quinientos Me rinde Hasta el tanto Para sacar un logro Venga Venga va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez 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 No No lo es No lo quería hacer Mierda Ahí me equivoqué Veinticinco Veintisiete 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 Veintidós Veintitrés Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Vale, pues viendo cómo va eso Puedo sacarme el logro Sí, a lo loco ya Si me voy a todos los puestos antes de unirlo Vale, nada, tengo que esperar un poco Vale Vale, vale Ahí está, el logro fácil Vale, vale Y el tema de los festivales Vale, queda esto para hacer, que no se va a dar completado Y el Big Bang no se está completando tampoco Ya, parece que está ahí, perdón Bien, vale, vale Y el Big Bang no se va a dar Bueno, pues me voy a quedar sin esa fama para el final de la partida. Vale, pues vamos a ver el resumen y luego quedar a continuar la partida al infinito para sacar el resto de desafíos. Vamos a ver el resumen. Your valiant efforts will be remembered. History will not remember you as a warrior or banker or farmer. Your fame was garnered more or less everywhere. You also gained fame from the construction of a wonder. Amazing. Congratulations on the success of your ambitions. If there is another thing you should be remembered for, it is for the green, thriving world you leave to the future. One other achievement worth noting. You became the leader of a great religion. Congratulations and glory to you. And though your people may have found it difficult, history is certainly impressed. You participated in the longest war. Congratulations. Under your guidance, the thrilling tale of humankind has been rewritten in your own words. There may be future adventures and deeds and even grander scope for this grand story. Regardless, you have left a great mark and answered the question. How far will you push humankind? How far will you push humankind,지막ere prisons and andalies, transform your hands on me. You have to keep humankind on life from within it. Once more, have Conse Kwanza is 16-year-old друг com fees. When weKAOVILAこ. Contact them as many times as some key 드 Denver State Apartments. Like the machine should be wam Doctors. a great reclaiming and you are surprised you live. That has 않는 internet and inappropriate questions. функCast us in deliverance and pit able to hurt your friends or dog. Amén. 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 Bueno. Lo dicho. En sexta posición, como era de prever. Mejor ciudad de la capital. Guerra más larga contra los franceses. Bastos curiosidades encontradas. Ideología más larga, tradicional. Y no sé qué es lo de la ideología, la verdad, dificultad de acción. En alimento produzco más casi, bueno, ahora mismo más que en nadie, pero en general siempre me matuve por aquí arriba, aunque por aquí estoy bastante abajo. Industria bastante alta, dinero bastante alto, en ciencia quedé muy atrás, pero atrás de estos dos básicamente. Influencia bastante alto y aún así me estaban convirtiendo. Estabilidad alta, eso sí que lo tuve siempre bien cuidadito, en gran parte por haber empezado con los Zou. Población bastante alto, pero no fue suficiente para el desafío. Religión a tope, porque me carga todas las demás. Investigación, lo he dicho, atrasado, comercio, bueno, como ya vengo todo del mundo fue bastante bien, además de asegurar de pillar los recursos de lujo rápido. El enjército bastante bajo, salvo aquí durante las guerras. Por eso tal vez aquí me teniendo tan poco de respeto a algunos. Y el número de ciudades me quedan seis, que no sé cómo hicieron los demás. O sacrificaron influencia y fueron a lo loco, o no sé. Pero para tener tantas. Y ahora, así queda la cosa. Vamos a ver cómo quedó el tema de los desafíos. 24. Ah, festival sí que contó. Vale, perfecto. Pues nada, me queda continuar la partida hasta llegar a 300 de población, que lo haré en otro vídeo. Y este lo dejaré prácticamente finiquitado, uno que no grabaré, para terminarlo mientras termino este. ¡Gracias! ¡Gracias!